Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un video acerca de una de las bases de Haste que será optimizada, que será mejorada, buffeada, o como le quieran llamar, que es el Simplex Amulet. Y lo que se podrá hacer con esta base. Bien, el Simplex Amulet es una base experimental de Haste que ahora se podrá obtener en cualquier Blueprint, no necesariamente tiene que ser de eliminar las categorías de un Usual Gems, Experimente de Items, etc. Por ende, ya no tendremos más la necesidad de hacer un Blueprint específico para poder obtener X cosa que nosotros busquemos. Sino que vamos a tener directamente Blueprints, que van a ser generales, y que en su Reward, en su sala final de la recompensa, nos podrá dar tanto Replica Items, como Items Experimentales, Items Enchanteados, Temperinorb, etc. Entonces, ¿qué es lo que le van a hacer a este amuleto? Este amuleto, de por sí, ya viene con una reducción de la cantidad de prefijos y de sufijos. Menos un prefix y menos un sufix. Pero, a cambio, nos da 25% de incremento de los modificadores, de los valores numéricos de los modificadores que roleemos en él. ¿Por qué es importante...? O sea, hoy en día no es muy utilizado esto, porque solo un 25% a cambio de perder un prefijo y un sufijo no es tan bueno. Bueno, sin embargo, lo que van a hacer en lo que pusieron en las notas del parche es que directamente estarán sacándonos un prefijo más. Esto es bastante... Bueno, por así decirlo, le duele un poco al amuleto que le saquen un prefijo adicional, o sea, va a quedar con dos prefijos menos permitidos y un sufijo menos permitido para un total de que podrá tener este amuleto dos sufijos y un prefijo. Pero, a cambio, nos estará dando un 100% de incremento de efecto para los modificadores que roleen. Y ahora les quiero mostrar por qué esto está bueno. Muy bien. Entonces, el nuevo amuleto tendrá menos dos prefijos permitidos, o sea, solamente podrá tener un prefijo, tendrá menos un sufijo y ahora incrementará en 100% el efecto de los explicit modifiers. Los explicit modifiers son las opciones que podrá tener. Y ahora les voy a presentar lo que serían algunos de los modificadores más fuertes que podríamos tener. Si nos fijamos bien en las patch notes, nosotros tendremos que, por ejemplo, han nerfeado lo que sería el ashes from the stars. Of the stars. A ver. Nerfeado por un lado y buffeado por otro. Porque ahora las quality de las gemas son más fuertes. Por ende, el boost al quality que nos da el ashes va a ser mucho más relevante. Pero, quédense con esto. Con que ahora les sacan el mana reservation efficiency de las skills. ¿Bien? ¿Y qué pasa con el simplex amulet? El simplex amulet puede tener, por ejemplo, modo de redeemer o de shaper que nos da reservation efficiency of skills. Como pueden ver, hasta un 10%. Y esto, si ustedes se fijan bien en las notas del parche, puede ser incrementado en un 100%. Y no solamente se puede ver incrementado en un 100% cuando tiene, digamos que tiene 10%, puede quedar en 20%. Pero también es maná. Por ende, si nosotros utilizamos un fertile catalyst, estaremos amplificando también lo que sería de 10 a 12%. Y eso, y el 10 también puede ser multiplicado por 2 para un 20 más el 20% de la base del amuleto. Eso quiero que lo tengan en cuenta porque si yo por ejemplo lo tengo en 20% y le agrego 20% de quality de life, el modo de 10% reservation efficiency me pasa a 12%. Sin embargo, cuando está en la base de simplex amulet no es que me duplica ese 12% para un 24%, sino que me va a duplicar el valor base antes del aumento del fertile catalyst. Por ende, el máximo posible obtenible de maná reservation efficiency sería un 22%. Pero es muchísimo. Es muy bueno. Pero esto no se queda acá, sino que otro de los modos muy interesantes que se puede tener y acá por eso les muestro que es de redeemer el maná reservation efficiency y es que podemos tener con shaper quantity of items found con la pequeña salvedad de que precisa ítem level 85. Pero bueno, quédense con esto de que puede tener quantity of items found de 10%. Y acá hay un detalle bastante importante y es que si nosotros tenemos un prefijo libre podemos hacer algo quiero ver bien a ver si acá no hay ningún modo de caos no hay ningún modo de caos entonces si nosotros tenemos el prefijo libre después de hacer el awakeneo nosotros podemos hacer un suffix que es not we change y un refor caos bien haciendo el refor caos lo que tendremos es que si o si nos dará el más 1 al level de las caos gems amplificado en un 100% nos dará un más 2 por ende lo que nos puede quedar en el simplex amulet es un amuleto con más 2 alas caos para las will the magic find the toxic reino de causticarro puede quedar con un 20% de increased quantity entre un 16 y un 20% y con por ejemplo mana reservation efficiency de no ahí le pifie uff no acá un mana reservation efficiency de 14 a 20% puede tener estos 3 modificadores bien ahora puede tener algo aún mejor obviamente que sería más 2 alas skills tu ball skills pero como esto no es tarjetiable y tiene un weight extremadamente bajo pero extremadamente bajo estamos hablando de que un amuleto así podría valer fortunas pero es el potencial que tiene es en lo que se puede llegar a convertir este amuleto bien que ahí nos serviría para cualquier will the magic find desperice por ejemplo sería best in slot por muchísimo entonces quería que tuvieran en cuenta eso que los catalyst el efecto del catalyst no puede ser multiplicado podemos tener solamente tres modos un prefijo y un sufijo que podemos awaken para poder garantizar por ejemplo sufijos y que por ejemplo tendremos ciertos modos garantizados si hacemos un reforge cuando hacemos un sufix cannot be changed bien por ejemplo en el caso de acá de shaper podemos hacer un reforge speed y nos dará sí o sí uno de estos dos o de 4 a 6 o de 7 a 8 y esto se nos puede convertir de 8 a 12 de velocidad de movimiento o de 14 a 16 de velocidad de movimiento esto esto son cosas que quiero que tengan en cuenta porque se pueden hacer cosas muy interesantes con esto hay otros modificadores que también valen hay otros modificadores que están muy buenos por ejemplo se puede obtener lo que sería mucho atributo digamos algo como esto de 12% pasaría a 24 y eso lo podemos sumar con el otro porcentaje de atributos de shaper que es a todos los atributos que sería un 18 más 24 sería un 42% de increase intelligence mientras que estaríamos teniendo 18% para los otros dos atributos además del prefijo que le podríamos craftear o sacar que un en el caso ideal estaríamos buscando lo que sería por ejemplo esto increase damage per int pero como no son tarjeteables porque no tienen ningún tal de estos modificadores ni siquiera de atributo sería complicado de sacar pero ojo porque quiero que tengan en cuenta también que estos simplex amulet como por ejemplo el que tengo yo acá si ven tiene dos influencias y es item level 100 y quiere decir esto esto salió de cartas entonces si nosotros podemos obtener un amuleto de estos sacado de cartas que tenga justo las influencias que nosotros precisáramos por ejemplo shaper y crusader o si fuésemos por el dex shaper y redeemer etc etc nosotros podemos acceder a craftear con los fundamental fossil buscando lo que serían los dos modos de atributos y estos estarían siendo amplificados en un 100% ambos así que quiero que tengan en cuenta todas estas posibilidades ah bueno esto no se ve amplificado si por ejemplo nos da una gema level 22 esto no va a ser amplificado no nos va a dar una gema level 44 eso lo estuve testeando ayer no hay posibilidad otra cosa también a tener en cuenta si nosotros queremos awaken-ear vamos a tener un problema para buscar los modos con alteration porque como la base no puede tener digo está limitada a tener menos un prefijo y menos un sufijo cuando está azul cuando está mágico cuenta como que ya tiene todos los modos entonces le podemos tirar alteration pero como tiene menos un prefijo y menos un sufijo simplemente lo que hace es consumir los alteration y le cambia el nombre en realidad pero el nombre no le puede cambiar porque no tiene los modos que le dan el nombre son tecnicismos que son interesantes pero como pueden ver simplemente me consume los alteration pero no hace nada entonces sí o sí habría que buscarlo con lo que sería chaos o esencia y acá entra algo bastante interesante por ejemplo acá podemos spamear con estas esencias que no sirven para nada para poder hacer un un alchem y un scoring barato podemos spamearlo entonces no no tenemos problema esto no vale nada si hacemos una estrategia de farmeo de esencia esto de estas tenemos para tirar para el techo y no valen nada así que las podemos usar para spamear y buscar los modos que nosotros precisamos en los sitios que vamos a wakenar si ven esto de acá estuve haciendo unos test ayer en el stream de lo que serían los falling zombies las nuevas gemas transfiguradas que tiene buena pinta tiene buena pinta hay un par de de cosas que habría que verificar una vez salga a la luz la gema y la podamos utilizar hay que ver como está codificado la funcionalidad de la gema y como interactúa con cosas por ejemplo como tener dos motos bulgras o tener una sola si la caída cuenta como ataque porque dice que no puede ser evadida por ende las spells ya de por si no pueden no pueden ser evadidas no juegan un rol no tienen que jugar un rol de de si de si golpea o no ya tienen 100% de chance de hit las spells por ende si dice cannot be evaded probablemente cuente como ataque y si cuenta como ataque se podría utilizar un mata stitching para darle base crítica de strike chance a la caída por eso por ese lado se podría llegar a aumentar el crítica de strike chance de los minions porque ya tendría una base si es que no cuenta la base de crit que tiene el ataque mismo del minion es todo bastante complejo pero es muy interesante y esa build utilizada a través de minas podría llegar a convertirse en lo que sería la próxima exploded esto es algo que va a estar muy bueno testearlo no tiene nada que ver con el simplex amulet o si porque quizás le podamos poner más 2 a los a los zombies que es un modo de elder quiero que vean acá le podíamos poner un más 2 a los maximum zombies si jugamos una build de skeletons podemos ponerle más 2 a los skeletons o sea sería un más 1 más la amplificación y podríamos tener una suerte de ashes from the start porque podríamos tener número de esqueletos mana reservation efficiency awayqueneado más un sufijo sea el que sea ya les digo como el ashes of the stars no vamos a tener algo que lo reemplace directamente pero si tenemos cosas parecidas y alternativas bastante viables que pueden llegar a desempeñar su papel pero ya les digo el ashes of the stars está bien nerfeado ya que ahora el 30% de quality ese que da es brutal para muchas skills es muy fuerte para muchas skills puede llegar a dar una bestialidad de daño con lo que sería la nueva quality que tiene pero bueno eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado a una reflexión final que quería hacer probablemente con todo lo que dijeron de haste muchas mejoras que hicieron muchas implementaciones nuevas muchos sistemas replicas valiosos nuevos la eliminación de rewards que no son muy útiles las eliminaron para que hacerlas a la final de haste tenga sentido de un gran haste después tenemos la mejora de los experimentos de ítems tenemos eso también tenemos muchas cosas tenemos muchas cosas que han mejorado para haste así que muy probablemente esté lleno de gente haciendo haste pero creo que tengan en cuenta que este amuleto es una de las cosas más interesantes que podremos encontrar ahí y hay otra cosa no es un detalle menor que este amuleto va a ser caro va a ser una base cara sobre todo los amuletos que tengan el ítem level necesario para hacer las cosas más interesantes que es ítem level 85 eso quiero que lo tengan en cuenta y va a ser caro no solamente por la base en sí sino que también dijeron que le bajaron la chance de que salga en el en el question and answers que hicieron después de la presentación así que quiero que tengan eso en cuenta va a ser difícil de obtener pero su potencial es enorme ya les digo puede tener más 2 a las gemas si sacamos un más 1 acá puede tener más 2 a cualquiera de las gemas elementales o la de physical y chaos puede tener ya les digo puede tener muchísimas cosas reservation efficiency quantity of eating found etc etc bueno los damage over time multiplayer pueden ser duplicados son muchas cosas muy interesantes sobre todo por el lado de las influencias que se pueden llegar a obtener y también por el lado que puede tener el mismo item como pueden ver aquí así que ahora sí eso fue todo por el video de hoy espero que les guste espero que les sea útil para poder planificar sus wheels si están planificando una magic find probablemente el simplex amulet vaya a ser por donde van a tener que ir por el tema del 20% de quantity es un item es un nivel de quantity que solo se podía obtener a través de de items legacy de hecho si sacamos por ejemplo el quantity y podemos obtener un rarity miramos que rarity puede sacar puede sacar 26 se puede ir a 52 o sea podemos tener un 20 de quantity 52 de rarity y más 2 a cualquiera de las gemas son cosas muy difíciles de craftear estamos hablando pero son posibles así que las cosas las posibilidades de estos amuletos son muy interesantes y estoy seguro que la gente le va a dar un uso muy bueno y se les va a ocurrir ideas muy buenas de como utilizarlo así que bueno me despido por el video de hoy cuídense y